Estimados amigos, una vez más con ustedes, vamos a proceder al montaje del submarino SIEM-125 que aparece en el sobre 402, como sabéis también tiene un sobre independiente de la serie mixta serie sobre pequeño, en el que viene el submarino de manera independiente vamos a ir eliminando del blister original todas las piezas, vamos a hacer la mano puesto que así es como estaba pensado hacer esto, que esto era para niños, para que no se hagan tijeras y tuvieran peligro de cortarse o pincharse, pues lo vamos a hacer a mano además así es bastante, bastante más rápido y suele quedar bastante mejor que si hacemos con tijeras, porque al hacerlo con tijeras corremos el riesgo de cortar algún elemento de la pieza que se queda ya en el blister original y no lo podemos recuperar los muñequitos estos, pues a ver si podemos este es uno de ellos, de los tripulantes y este tripulante, a ver como está aquí vamos a hacer que se le quede la cabeza ahí son los dos tripulantes, cuesta bastante trabajo de ponerlos a ver bien vamos a colocar los tripulantes aquí vemos trozos desde barbas vamos a alejarlo, nos vamos a quitar a ver si podemos ponerle un muñequito bien, aquí ponemos a uno de ellos este sería uno de ellos y este sería el otro tripulante y lo ponemos mirando a la consola o el panel de mandos del submarino esto la verdad, para una mano de un adulto pues está bastante mal porque no tenemos ya espacio para meter esos dedos aquí por eso digo siempre que la psicomotricidad infantil en este tipo de productos la fina, la mejora porque esto está muy bien hecho para coger piezas pequeñitas y meterlas en sitios en lugares pequeños bien, estos son los dos tripulantes del submarino a ver si se caen no se caen vamos a quitar de todas formas la rebaba esta que está aquí debajo que creo que no sirve de nada que lo único que hacéis es estos lagos la vamos a quitar vamos a ver que no estorbe sobre todo a la hora de apoyar el submarino en el estante para el expositor quizás este juega un poquito y como estoy viendo que este juega un poquito yo le voy a dar un puntito de pegamento aunque esto me lo van a prohibir muchos de los amigos coleccionistas pero yo no quiero que este muñequito no se va a perder porque se va a quedar dentro del submarino pero yo le voy a poner un poquito de pegamento ahí para que se quede bien una sentada que no se pierda yo ahí lo dejo y me quedo un poco más tranquilo que ese no se va a perder bien vamos a eliminar estos de escoblada aquí para que ajuste bien la cabeza del submarino como veis pues tiene muchos efectos de eso de pegadas quizás la serie Arfix inglesa pues en ese aspecto está más cuidando también digo que habría que ver que costaban los obras de Arfix y que costaban los obras de Montaplex porque en función de la radiación que hay dos precios pues así podemos criticar a uno u otro bien estándolo bien este parece que está más ancho este macho aquí por lo cual seguramente tenemos que hacer lo que muchas veces he tenido que hacer es agrandar un poquito no mucho para que no baile mucho esto el agujerito aquí para que entre ahora ha entrado ha entrado hasta con trabajo después de haberlo agrandado con lo cual evidentemente con el tamaño que tenía originalmente era imposible esta es la cabeza y aquí trae para lo que es la antena que tampoco entra bien tenemos que agrandarlo vamos a agrandar porque tiene restos de colada que lo impiden la antena que está aquí entra perfectamente esto no se va a soltar después vamos a tener complicaciones seguramente aquí vemos restos de colada esto no de aquí porque aquí lo que va es el tema de los monsteros o las lanzaderas de misiles vamos a quitar un poco la colada aquí así y vamos a ver aquí por ejemplo también hay el otro de colada esto puede servir de la antena aquí detrás en el barco ¿veis? esto de aquí bien tenemos esto de aquí montado tenemos que comprobar que entren por aquí bien esto esto no va a entrar nunca casi siempre tiene este fallo este submarino es que no entra esto después cuesta la misma vida vamos a ir a ver si vamos a ir probando hay algunos fallos y cuesta mucho con la mano empujar aquí dentro la verdad cuesta muchísimo 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 y hay que ir agrandando esto para que pueda entrar esto sin problemas y cuesta muchísimo como os digo vamos así a ver con ese pequeño ajuste que se le hace se le ha agrandado pues sí entra bien bien vamos a ver esto lo tenemos que hacer desde fuera así metemos la tijera agrandamos un poquito como va a tener abajo los tetones no importa que es un poquito más grande pero por lo menos que entra sin problema bien vamos a ver aquí lo que nos falta aquí quizás hay una pieza bien no nos faltaba exactamente es que claro esta es la pieza que va aquí pero como veis está esto cegado debe tener aquí otra pero no sé si la colada se ha hecho y debe estar aquí enfrente tenemos que buscarla porque no aparece está cegada son fallos ¿no? aquí está exactamente ya la tenemos por aquí abierta y ahora ya somos capaces de encontrarla por completo sin necesidad de esto está mucho lo que es la pieza original estos son los fallitos que suelen traer las coladas vente los que están aquí mirando eso es no es fácil de hecho ya me acabo de pinchar ahí con la tijera gracias a excusa por no hacer bien su trabajo a ver es que después me dicen que no saben por qué hay que utilizar tijeras pues mire usted si no está insinuado el orificio de salida de esta pieza aquí porque esto ya es más que el efecto de colada porque no es que esté oculto porque es que es que tenía que usar la tijera para abrirlo y ahora vamos a intentar que esto pase por aquí si entra no va a entrar vamos a tener que seguir abriendo más vamos a hacer las bravas a ver si haciendo las bravas somos capaces no somos capaces esto va a tener que abrirlo un poquito más lo hacemos así lo hacemos así y lo abrimos un poquito más esto de aquí esta parte de aquí que estáis viendo estaba cerrada y no como la de la izquierda que ha sido un poquito de a ver ahora la parte de la izquierda estaba un poquito cerrada cegada pero la parte de la derecha concretamente es que estaba no se había hecho en el molde no se había formado entonces se lo hemos tenido que hacer se ha visto por el interior que estaba directriz de la forma pero no estaba bien hecha bien lo ponemos así esto otro de los problemas seguramente será la parte trasera que se queda como siempre como media abierta vamos a ver si esto lo podemos cerrar aquí vamos a eliminar resto de colada aquí ya nos encajamos en 8 minutos para montar una cosa que es muy sencilla como podéis ver pero tiene ese tiempo con lo cual el niño ya de momento 8 minutos tenía que estar aquí pendiente de esto a ver si tierra esto aquí porque tiene otros tetones como veis este era otro problema del Sium que ya más lo puedo verificar porque he tenido varios en mis manos y es que aquí tendría que haber tenido otros tetones y aquí otros tetones más para que esto cerrara y no los tiene porque estos no son tetones de enganche son tetones de la colada del resto del molde de inyección de plástico entonces eso no está bien hecho entonces va a quedar siempre un pelín aquí detrás abierto pero es un defecto que trae bien vamos a ver si son los capaces veamos estas chimeneas estas chimeneas bien ya solamente nos queda mostrar las chimeneas de lanzamiento de misiles como veis son de mayor a menor tamaño yo pongo siempre las demás alturas aquí en el hacia esto lo podemos meter porque esto es lo que dijimos ¿no? la dificultad que tiene el voltaje de submarino no va entrando tenemos que agrandar un poquito o quizás no sea estar aquí yo creo que sí que la más grande debe ir delante vamos a hacer una cosa y es ponerla ya aquí ponemos esta ponemos la de en medio así y ponemos la de atrás como veis pues quedan escabonadas ¿no? yo creo que esto va a ser así y ahora vamos a intentar que pase por estos agujeros de las tres esto es complicado primero la más grande vamos a agrandar esto porque si no vamos a estar aquí hasta el día de las uvas a ver si es así hay que tener cuidado porque hay una pared fina entre la separación de un hueco y otro y no podemos partirla porque entonces ya no es función de invento vamos a ver si podemos ahora el grande parece que está el chico a ver pareciera que está el del medio el que no está es el de aquí detrás que ya parece que está ajustado bien esa es la manera en la que tenemos que hacerlo para que esto ajuste bien ya hasta garantizamos que ha quedado abajo metido y que está ahí también bien pues entonces ya lo único que queda es introducir aquí los musiles si puede ser también que entren entra uno de ellos aquí metemos el segundo a ver no nos falta nada y que se quede ahí dentro no se nos falla va a salir el segundo y metemos el tercero y último de ellos bien pues como veis vamos a quitar un poquito de esta recolada este es el CIN-125 que tenía otra variante y es que en vez de tener estas lanzaderas o toberas de misiles aquí en el barco pues traía unas escotillas que podéis ver aquí en el dibujo unas escotillas que podéis ver aquí en el dibujo otro con escotillas dos escotillas de hecho aquí en el esquema de montaje en la trasera del sobre aparece la escotilla en vez de este sistema de lanzamiento de misiles sin embargo veis que no corresponde esto con la realidad en absoluto no nos hemos encontrado sistema de escotillas por eso compré los tesoros porque venía esta lancha que no tenía el buque etc y venía el CIN que lo tenía pero lo tenía ya con misiles y bueno pues así lo puedo conseguir con la escotilla esta la tenía bueno pues la tenía más pero me ha parecido que no venía el barco que yo lo quería y que el CIN pues me viene así pero bueno esto es lo que hay muy bien amigos pues este como veis es el submarino CIN-125 y que hemos estado montándolo aproximadamente unos 10 minutos una cosa tan chiquitita ¿verdad? pues nos ha llevado 10 minutos y supuestamente todo esto encaja bien y se monta con rapidez pues ya veis que bueno que hay algunos elementos que no venían bien hechos en lo que es la cabeza hemos tenido que abrir aquí uno nuevo estaba ni siquiera insinuado estaba marcado pero no insinuado el DALLAX estaba insinuado lo hemos tenido que abrir para que entre las toras de lanzamiento hemos tenido que agrandar lo que es los orificios por los que tienes que pasar los pasantes meterlo una vez que estén cogidos a la base de abajo los muñecos tripulantes pues uno de ellos lo hemos tenido que coger con un poquito de pegamento un poquito de pegamento porque se soltaba y bueno la parte de atrás siempre queda un poquito abierta pero aún así el montaje es muy satisfactorio y es un modelo muy bonito que creo que se creaba pues una serie que había en la época que era viaje al fondo del mar ¿no? entonces bueno pues Montaplay no tenía la licencia evidentemente ni la pagaba de las películas ni de las ni de las series y entonces lo que hacía era bueno pues sacar cosas parecidas ¿no? sus regamios para que los niños jugaran y este era de las viejas de la fondo del mar porque a sus meninos se parecen mucho pero a mi me gustó mucho yo lo busqué mucho por los quioscos y al final pude encontrarlo queridos amigos espero que os haya gustado este es el sim 125 que también lo podéis encontrar en el sobre independiente en la serie mixta de sobre pequeños de los años 67 un abrazo amigos nos vemos en el próximo ¿no?